Somos Academia Preuniversitaria Exitus, la pre de la nueva generación. Una vez más, somos cómputo general y el 100% de ingresantes a Medicina Humana. ¿Cómo te sientes de haber ingresado a la carrera profesional de Medicina? Me sentí muy feliz al enterarme de que había ingresado porque había luchado mucho por esta meta y al final lo conseguí después de una arda perseverancia y todo. Bueno, fue algo muy alegre, muy feliz. Era de madrugada, se me quitó el sueño y revisé el Facebook de la Universidad Nacional de Piura y estaba ahí mi nombre y fue algo emocionante, lloré de mucha emoción. Le dije a mi mamá, a mi papá, a los desperté que había ingresado y fue algo muy agradecida con Dios, con todo. Pues realmente me siento muy feliz porque cuando le di la noticia a mi mamá, vi esa sonrisa en su cara y me causó mucha satisfacción. Y también ver que mi familia y mis amigos estaban felices por mí. Esto hizo básicamente que yo me sintiera muy contenta. Bueno, muy emocionada pues por el logro. Fue tanto sacrificio para lograr esto. Y bueno, agradecer a Dios, a mis padres y a la Academia de Éxitos, cada uno de mis profesores que me contribuyó a este logro. Me siento demasiado feliz, demasiado contenta. Era algo que realmente no me esperaba. La competencia estaba demasiado difícil. Pero pues ahora que ya estoy adentro, siento una gran satisfacción y felicidad, tranquilidad, más que todo por mi familia, por mí. Estoy muy contenta de haber logrado todo esto. ¿Cómo fue tu experiencia de haber desarrollado un examen virtual? Algo bastante diferente porque no sabía si iban a haber problemas, si habían leído las respuestas, si todo había sido correcto. Estaba bastante nerviosa con ese aspecto, más la tardanza en los resultados. Al inicio sí fue un poco complicado. Como vieron los simulacros y como al primer simulacro siempre se me enviaron los resultados antes, me quedó esa experiencia de los demás simulacros no cometer ese mismo error. Yo ya estaba precavida con lo que podía pasar, atenta a todo. El día del examen se da como todos, creo la mayoría, el internet estaba un poco lento, el examen me llevo un poco después, pero igual trataba de mantenerme tranquila, respiraba y en mi mente decía que sí iba a lograr mi ingreso, que iba a estar, iba a llegar ese día. Yo me sentí nerviosa al principio, puesto que fue la primera vez que yo desarrollaba un examen virtual, como muchos de nosotros. Después, yo fui agarrando más confianza hasta el término del examen. Claro, o sea, en los simulacros sí tuve muchas dificultades, no podía entrar al simulacro, pero sí, en el examen sí estuvo bien, así que fue el año. Bueno, eso fue un poco difícil, no había tanta seguridad después de todo. Habíamos dado dos simulacros, yo tuve problemas con el primero y había demasiados problemas. Aún así se llevó a cabo y estábamos tratando de dar lo mejor, como si fuera un examen presencial y llevar todo de la mejor manera. Fue muy buena, nunca nos quitaron el apoyo, nos daban clases por las tardes, nos preparaban más fuerte y siempre estuvieron ahí con nosotros los profesores y todo el plantel. Fue muy bonito, desde el inicio los profesores son bien atentos, nos ayudan mucho, siempre están ahí con las becas apoyándonos. Los simulacros que nos dan siempre nos apoyaban mucho y bueno, también depende de cada uno de nosotros, de la perseverancia y nuestras casas de estudiar más. Bueno, en mi caso yo me levantaba más entrando para poder estudiar y así lograr un ingreso. Pues mi desarrollo o mis conocimientos empezaron en un nivel básico y en la academia pude mejorar estos y adquirir conocimientos en matemática, en lógico, en biología y en otros cursos. Además la academia nos daba clases en la tarde, algunos seminarios. También teníamos amanecidas y los fines de semana nos reuníamos a estudiar con un grupo de amigos. Bueno, la preparación en la academia éxitos ha sido muy buena, tienen muy buenos profesores que te ayudan, tienes alguna duda, te tratan de ayudar en todo lo posible, le llevas alguna pregunta aparte de las separatas que dan, dan demasiado material y realmente no tengo ninguna queja, han sido en buenas clases, todo lo necesario para poder sentirme preparada y lista para poder dar este examen de admisión. ¿Recomendarías que se preparen en academia éxitos? Éxitos siempre tiene muy buena plana docente, entonces sí les aconsejaría de que se inscriban en un ciclo virtual de éxitos. Sí, claro, por supuesto, tiene muy buena calidad de profesores y que también pongan de su parte de seguir estudiando cada uno de los dos. Los profesores son demasiado buenos, la plataforma funciona muy bien, no tengo ninguna queja y hay demasiado material como para revisar. ¿Qué les dirías a los estudiantes que no pudieron alcanzar una vacante? Que no se rindan, que luchen por lo que quieren, porque al final la perseverancia con mucha fe siempre se logra el objetivo. Que sigan perseverando, que todo va a estar también en la mente, que los ayuden mucho, los pensamientos siempre positivos, porque a veces yo decía, hice un ingreso, no voy a ingresar, y entonces eso es así a que me desmotive, pero todo ese tiempo trataba de mantenerme, sigo a ingresar y me motivaba más para seguir estudiando, aunque son lo suficientemente buenos para lograr ese ingreso a la Universidad de Piura y que sigan luchando. Chicos, tienen que lucharla, tienen que seguir estudiando, esforzarse mucho, porque Dios nos tiene preparados nuestro momento, nuestra oportunidad y seamos siempre perseverantes y eso es todo. Gracias. Que lo sigan intentando, que el que quiere lo consigue, el que quiere puede. A todos ustedes, mis compañeros y todos los demás postulantes a la Universidad que se preparen en Éxitos, por favor sigan, sigan esforzándose, no descuiden el estudio, a pesar de que estamos en este tiempo de cuarentena y que no vamos a las academias presencialmente, pero en su casa sigan poniéndole todo el empeño, la disciplina y todo, hagan su honorario y de verdad, estén atentos, porque en cualquier momento la Nacional también nos lanza un examen virtual general. Ustedes pueden, denlo todo y éxitos en el próximo examen. Academia Preuniversitaria Éxitos, somos primeros en enseñanza presencial y ahora primeros en enseñanza virtual. Iniciamos ciclo de preparación para Hades este lunes 7 de septiembre. Nuestros ingresantes son nuestra garantía. Porque la disciplina es la clave del éxito. En fin, en fin. Iniciamos ciclo de preparación. En fin. En fin. Gracias por ver el video